¿Cómo están todos? Tenemos nuevo video, nuevo video review. El día de hoy vamos a hablar sobre el psicotic test de laboratorios Insane Labs. ¡Vamos! Vamos, vamos a ver. Muy bien, el video del día de hoy se trata de ni más ni menos que del psicotic test de Insane Labs. ¡Oh, yeah! Dices que me dicen Situation, Doctor Situation, habla sobre el psicotic test. ¿Es una mezcla o es de precursor de testosterona con un oxido nítrico o es una combinación de tres? Es pre-workout, oxido nítrico y precursor de testosterona. Y si vale la pena llamarlo como tal un precursor de testosterona. Entonces, la producción y yo nos dimos a la tarea de probarlo, de usarlo, de verificarlo. Vamos a decirles la verdad sobre este psicotic test. Como cualquier review, te voy a decir la tarea nutramental. ¿Cuáles son sus ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos? ¿Cuántos servicios trae? ¿Cuáles son sus sabores? ¿Cuál es el mejor sabor? ¿Qué también se disuelve? ¿Nita shaker? ¿No nita shaker? ¿Cuáles son los efectos y los beneficios de este psicotic test? Y te voy a decir mi veledicto y mi calificación sobre este suplemento. Y si vale la pena realmente invertir tu dinero en este psicotic test. O nos quedamos con cualquier otro precursor de testosterona del mercado. Producción, divídeme esta pinche pantalla. Para hacer una combinación de precursor de testosterona con óxido nítrico. Con esta situación de ser a la vez también un óxido nítrico. Se me hace buena cantidad. Se me hace una cantidad media para lo que viene siendo un pre-workout como tal. Entonces vamos a ver las cantidades en específico que traen de cada uno para decirte pues vale la pena o no. Entonces tenemos como primer matrix tenemos un pump en the endurance matrix con 3.8 gramos. Una situación para óxido nítrico. Tenemos betalanina, tenemos glycerol monostrate, tenemos creatina HCL, tenemos oxigol como el flubic acid. Estos ingredientes básicamente son resistencia y son para el bombeo. Algunos ya los conocemos, glycerol para el efecto de óxido nítrico. La betalanina para un efecto de resistencia. Igual la creatina HCL y el oxigol. El oxigol ya lo hemos visto en otros pre-workout de esta misma marca. Entonces hasta ahorita va bien. No nos dicen cuánto trae de cada uno. Una práctica ya muy común de Insane Labs, 3.8 gramos. Y esto es todo lo que nos dice información. Después tenemos un testosterone matrix, 3.4 gramos. Ácido aspartico, famoso ampi test. Después tenemos el clorium extract. Son ingredientes que usualmente vemos en otros testosterone boosters, 3.4 gramos. Lo que me hubiera gustado es que nos dijeras cuánto trae de cada uno. Esto es algo muy importante cuando estamos hablando de un precursor de testosterona. Es muy, muy importante. Podemos obviar tal vez la situación del oxigolítrico. Podemos obviar tal vez la cuestión de la energía. Pero si no podemos obviar, el nombre nos dice psicotic test. Y no nos dices lo más importante. Entonces después tenemos un energy infotus metis con 500 mols miligramos. Misma práctica. Caffein anidros. Cullin vitrine para esta situación de enfoque. Tenemos el citicoline sodium y el ampi berry para una cuestión de neurotransmisores. Después tenemos el DMAE para una cuestión de energía. La urovolvia vomitoria para una situación de enfoque a la vez de neurotransmisores. Y tenemos por último el alfa yohinbin root bar. Una cuestión de que todos estos ingredientes aumenten su intensidad y sea un muy buen efecto de energía. Es un efecto alto, 502 miligramos, pero al igual que la otra situación, no nos dicen cuánto trae realmente. Situation, esto es todo lo que nos ofrece Situation, la tabla nutrimental de este Insane Test, de laboratorios Insane Labs. Cuáles son sus sabores y cuál es el mejor sabor. Muy bien, viene en 5 sabores, viene en 5 sabores, viene en grape, viene en limon lime, viene en watermelon y viene en grapefruit punch. Viene en el maldito grapefruit punch. La realidad de estos sabores es que todos son buenos. No hemos encontrado alguna situación mala, por así. Extraña al probar la situación de los sabores de Insane Labs. Lo único que no nos gustó, básicamente, el sabor de fruit punch. Es un sabor que nunca nos ha agradado. La verdad es que nos queda de ver en casi la mayoría de los laboratorios y en este no es la maldita excepción. Entonces, grape es muy bueno, el de limón es muy bueno, el de watermelon es escaso, pero si lo encuentras es una delicia. El que te decimos que evites, básicamente, es el de fruit punch. Situation, que también se disuelve en este pre-workout. Se disuelve bastante bien, no tuvimos problemas para pasar la prueba del vaso con la cuchara. No hubo sensación terrorosa, no hubo sensación adenosa, no hubo un disconfort en la garganta en lo absoluto. La verdad, la pasamos bastante bien, pero si tienes un shaker, como siempre te lo digo, shaker requerido. Úsalo, bro. Shaker, shaker fucking requerido. Ahora, vámonos a los efectos de este Psychotic Test. El tema aquí es que nos están diciendo que es un Psychotic Test. En la tabla de documental nos lo colocan como una segunda, segundo punto, un Testosterone Matrix. Si el label nos está diciendo, básicamente, bro, es un precursor a testosterona con función de energía, con función de bombeo, deberías haberlo impuesto, por lo menos, la información completa para decir, es un Testosterone Boost. De lo contrario, tengo que ponerlo a esta categoría de este Psychotic Test, como, ok, si es un Test Boost, porque te da ingredientes claves para una función de precursor a testosterona, pero como tal es una combinación de óxido nítrico, con energía y con ingredientes que hacen función de precursor a testosterona. Esa es la realidad, no lo podemos tomar esto como que sea un precursor a testosterona, lamentablemente no. Lamentablemente ya los que lo compraron, ya los que lo tienen ahorita que están diciendo, maldita sea situación, porque no lo vi antes el video. La mayoría de los precursores de testosterona traen muchísimo más servicios, traen más ingredientes, traen más enfoque en lo que viene siendo un Testosterone Booster. Si a este le hubieran agregado más ingredientes que son importantes, que son claves a la hora de nombrarlo un Testosterone Booster, creo que hubiera pasado realmente la prueba. Si hubieran colocado muchísimo más servicios, creo que hubiera pasado la prueba. Si hubieran nombrado la cantidad de cada uno de los ingredientes que sí trae este Psicotic Test, hubiera pasado la prueba. Pero la realidad es que no pasa esa prueba como un Testosterone Booster. Es una combinación de óxido nítrico, es una combinación de agentes de energía con neurotransmisores que te dan enfoque, con ingredientes que vienen siendo parte de un precursor a testosterona. Pero esto de llamarlo un Psicotic Test, se lo hubieran ahorrado, se lo hubieran ahorrado, hubieran puesto otro nombre. Y dar a entender que trae agentes de percurso de testosterona. No buscar la mercadotecnia de silo, es un Testosterone Booster porque no lo es. Ahora, en la cuestión del óxido nítrico, cumple. Hay bombeo, hay resistencia, hay vascularidad, porque son los ingredientes. No nos dicen, sigue siendo la premisa de InGenLives, no nos dicen cuánto es la cantidad. En cuestiones de energía está presente, es un pre-workout alto en estimulantes, alto en neurotransmisores, como lo dije en la tabla intermental. O sea, en ese sentido cumple. Hay energía, hay bombeo, hay resistencia. Y está en las situaciones de volverlo un Pre-Testosterone Booster. O sea, es un precursor de testosterona, pero muy, muy pequeño. O sea, se queda corto en esa situación de llamarlo Psicotic Test. O sea, realmente ahí se queda corto, ahí queda bailando. En cuanto a los sabores, sigue siendo un pre-workout como cualquier otro que los hemos visto. En cuestiones de los sabores, son buenos, son aceptables, son sabores típicos de InGenLabs, a excepción del Fruit Punch. Pero redondeando todo este suplemento, es básicamente un pre-workout con agente de óxido nítrico. Cumple en esos dos sentidos. En cuestiones de Pre-Curso de Testosterona, llamándose Pre-Curso de Testosterona, deja que desear. Trae ingredientes que sí lo hacen un pre-llamado Pre-Curso de Testosterona, pero siento que dejaron a deber eso. Si tujero a tu título, le daríamos otra cualificación. Esta es su calificación. Si otro grado o más cuestiones de Pre-Curso de Testosterona, tendría mejor calificación. Y por ende, mayor recomendación para este Psicotic Test. Este es su precio. Y este fue el review sobre el Psicotic Test de InGenLabs. No intervino de cualquier duda o de cualquier pregunta sobre este u otro suplemento. ¡Bum! Aquí está mi correo. Si te gustó este video, yo sé que te ha gustado este video. Regálame un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo. Muchas gracias. Comparte este video en todas tus redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Hasta en TikTok. Ya estamos en TikTok así de bro. Ya viste que el Dr. Situation en el Mesías ya habló sobre el Psicotic Test de InGenLabs. Vamos a verlo. Activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción. ¡Bum! Le das clic ahí. No te vas a perder de ninguno de los videos. Reviews, temas, podcasts, versos y todo lo demás que tiene el Mesías. Para ofércerte. Porque el Mesías ya está aquí. Y llegó para hacernos virales. Y nos vemos en la siguiente, bro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!